¿Qué es la ley orgánica de educación? Todas las voces sirven para que podamos ir cimentando una ley que aspira a marcar un nuevo comienzo en la educación pública de la provincia, sobre la base de lo que significó la ley 2444, una ley de vanguardia en su momento, que es el piso a partir del cual estamos construyendo esta nueva ley, que tiene como argumento principal el de garantizar o el de concebir, mejor dicho, la educación como un derecho social. A partir de ese concepto articulador estamos trabajando en la ley, el texto de la ley a su vez ya durante todo el año fue trabajado por una comisión consultiva donde tuvo participación la oposición parlamentaria y obviamente el oficialismo, técnicos del Consejo de Educación y también intendentes de la provincia de Río Negro. De manera que, bueno, estamos satisfechos con la jornada que vivimos en el día de la fecha y, bueno, esto lo vamos a replicar pronto en Chipoleti, luego en Bariloche, en la región sur y, bueno, en otras ciudades en la medida que podamos. Dado los tiempos ya sobre fin de año, la aspiración nuestra es que la ley podamos dictarla antes de terminar este año, cumpliendo con aquel compromiso que el 10 de diciembre del 2011 dijo el doctor Carlos Soria, nuestro eje gobernador de la provincia, al dirigirse al pueblo de Río Negro y al Parlamento Provincial. Donde en esa oportunidad él planteó esto que hoy estamos viviendo, un proceso de construcción de una ley de todos, para todos, con la participación de la comunidad y por supuesto que esto también es un compromiso del gobierno que lidera Alberto Berletiné junto al vicegobernador Carlos Peralta y a todos los legisladores del Frente para la Victoria que yo represento. Gracias.